Música Sigo agarrado Siempre agarrado Esta curiosa situación se dio cuando vi que el cielo del Chascomús se llenaba de paracaidistas y a veces las cosas no hay que pensarlas dos veces Ahí tenía una buena oportunidad para activar la adrenalina Entonces, conclusión, llegué al aeroclub y aquí me tienen, enfundándome en un traje especial para mi salto de bautismo Música Entonces, te vamos a poner esto, al principio es como una mochila, solo que tiene las pierneras Te voy a pedir entonces, ¿qué pasas? ¿La pierna por ahí? Claro, derecha, izquierda ¿Dónde es? Atrás Perfecto, como veo, ahora pasan la espalda ¿Así? Van a salir del avión con todo eso que vos me dijiste Sí Te va a dar el ok, va a hacer la cuenta afuera, adentro, afuera, salen a volar En ese momento es importante Los pies por atrás Sí El instructor, mano acá Y hacer un arco Llevar la cabeza para atrás La cabeza para atrás Podés pasar el pulgar Y ahí se quedás enganchado Y ahí podés tirar, no pasa nada Yo soy un buen alumno Eso se lo vamos a preguntar al instructor cuando aterriza Ah, bueno Me dicen que es esencial no perder la calma A lo que les contesté que ya me había tomado un par de test de tilo De 2 miligramos Por lo que en ese aspecto no iba a tener mayores problemas Vas a sentir 3 segundos así la sensación de caída Y después ya la velocidad del viento te va a dar la sensación de que estás flotando Ah, ahí está Va a pasar eso Una vez que ya estamos ahí ¿Podemos hablarnos? ¿Escuchamos nosotros? Durante la caída libre no Ah Cuando se abre el paracaídas, sí Ahí vamos a ir hablando Ah, cuando se abre el paracaídas, sí El avión iba a demorar unos 20 minutos Desde el despegue en dar círculos Siempre trepando hasta los 3 mil metros de altura Ese sería el techo para mi salto al vacío Richard va a ser encargado de que el salto salga extremadamente bien Que no pasa absolutamente nada Yo me voy a encargar del video Y cuando lleguemos abajo me va a sacar ¿Así que vas a estar cerquita o vamos a estar? Cerquita Hola amigo, ¿tu nombre? Santiago ¿Cómo vas Santiago? Al momento que se abra la puerta Va a entrar ruido, viento, todo eso Vamos a estar bien tranquilos No pasa nada Juanpi va a salir y se va a quedar agarrado acá Sí Yo voy a sacar esta pierna Y la voy a apoyar acá en el estén ¿Ok? Perfecto Cuando apoyo esta pierna te voy a decir Mario, piernas afuera Sí Vos vas a sacar tus dos piernas desde aquí adentro Te vas a ayudar con las manos Y las vas a dejar en este Colgando Colgando, sin pisar nada Bueno Mario, ahora sí Estamos a punto de esperar ¿Estamos listos? Sí, vamos, vamos Vamos para arriba Estamos jugando Bueno Así las cosas Nos fuimos finalmente El piloto Otro paracaidista del staff Que sería el encargado de filmar nuestro salto Y nosotros El paracaidista profesional Y yo El tándem Arriba del avión Llegamos a un punto de no retorno Bueno Mario Ahora sí Dos minutos Menos de un minuto ¿Estamos listos? Sí, sí, sí ¿Vamos a volar? Vamos a volar un poquito Pero... Pero hay un paro Me dice Yo voy a abrir la puerta Voy a sacar mi pierna izquierda Después vos vas a sacar Tus dos piernas Luego yo la derecha Y ahí Vos Te vas a quedar colgando Para afuera del avión ¡Gracias! 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 Y de repente Estoy en el vacío, el avión se va y me veo dando vueltas carneros en el aire. Abajo es todo campo verde, algunas nubes, la laguna de Chascomús, que parece un charco y viento, viento fuerte en la cara. La caída libre abarca la mitad de la distancia que separa al avión de la Tierra. Esos 1.500 metros los bajamos en alrededor de 30 o 35 segundos. Uno no se da mucha cuenta de eso. Porque todo dura unos minutos, pero termina muy excitado. Y compruebo que acabo de vivir una experiencia realmente ajena a la mayoría de los humanos. Y compruebo que acabo de vivir una experiencia de la Tierra. Ylisto, Ibarito. No, experiencia maravillosa Ahí está Ahora sí Va bene, va bene Gracias querido Gracias a Dios Muy bueno Mientras Llegó el mediodía En la estancia estaban preparando Un asado y en el muelle Me llamaron para que subiera A una lancha Porque está bien que viviste la experiencia Del paracaídas me dijeron Pero no podés dejar De navegar la laguna Y allí fuimos a la otra orilla Donde se ve claramente El paseo de la costanera Y al regresar fui a saludar al parrillero Eso es lo que uno siempre debe hacer en el campo Caerle bien al parrillero Porque uno tiene premio Parece rico, ¿no? Ruelo Lo demás Para qué contarles Fue Un largo y jugoso En todo sentido Almuerzo Donde Seguíamos contando Y repasando Las historias De Chascomús El pueblo de la laguna De la laguna Gracias. Gracias.